I'm trying to live in the moment Alerta de spoiler, ma 428 Miero Academia Ochako, está en la colina, donde tuvo su última conversación que tuvo con NSD Kukun sobre detener, y salvar a Toga y Shigaraki del capítulo 342. Ella menciona a par sí misma, que ha estado reprimiendo sus sentimientos sobre la muerte de Toga porque no quiere arruinar los ánimos de todos y como se están esforzando. Por eso que este finge una sonrisa, y que está bien. Entonces por fin, cuando cree que está sola, se libera en un mar de lágrimas que como lector e hijo de ocha me quiebra verla así. Pero no todo está mal en ese momento, llega su mejor amigo y su comidoria. Y la llama mientras ella está quebrando en lágrimas. Fin del capítulo. Waaaaa. Estoy con las emociones al flor de piel. La próxima semana será crucial para la Shig, y para el desarrollo de personajes de Queer Labrity. Que esperan que pase en el próximo capítulo del manga. Creen que liberarán absolutamente todo, sus sentimientos. Por fin darán el paso en cuanto a su relación. Pasarán de ser amigos a ser novios. Los leo en comentarios. Los leos. 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 Los leos.